Hola, muy buenos días amigos y amigas de Conrad Radio, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Jueves de Consulta, este espacio que compartimos con nuestros amigos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, quienes vienen con un representante, un profesional de salud que aborda diversos temas. Como siempre, les acompañamos en controles Edson Álvarez y en micrófonos Grisel Caravantes. Por parte del Ministerio de Salud Pública del Programa Nacional de Salud Reproductiva del Componente de Planificación Familiar, nos acompaña el doctor Carlos Contreras y vamos a abordar un tema muy interesante y es planificación familiar, esto en el marco del Día Mundial de la Población que se conmemora el próximo 11 de julio. Doctor Contreras, muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Conrad Radio. Muy buenos días, muchas gracias a usted por su amable invitación nuevamente y espero que nuestra audiencia pues tenga todo el interés en el programa que vamos a tener el día de hoy, que es tan importante como es, ya usted lo mencionó, la planificación familiar en el marco mundial de la población del día. Así es, doctor, y pues vamos a empezar entonces hablando un poquito acerca de por qué es que se celebra este día, ya lo mencionamos, la celebración se da cada 11 de julio y cuéntenos por qué es que se celebra el Día Mundial de la Población. Bueno, se celebra así porque el día 11 de julio del año 1987, fíjese bien, hace algunos años, ya se celebró porque se cumplieron 5 mil millones de habitantes en el mundo. O sea, ese día 11 de julio la población mundial llegó a los 5 mil millones de habitantes, ya. Entonces, más o menos por el año de 1989, las Naciones Unidas propuso, fíjese, que el 11 de julio fuera conocido entonces como el Día Mundial de la Población y que se llevaran a cabo la celebración en este día tan simbólico. Y lo más importante que tiene el Fondo de las Naciones Unidas sobre este día es centrar la atención de todos los miembros de los pueblos en la importancia de los problemas demográficos, particularmente relacionados a los temas que son como el desarrollo sustentable, la salud y los derechos humanos. Por eso es que las Naciones Unidas hace la celebración de este día, pero lo más importante es que la población se centre en la importancia que tienen estos que le mencioné anteriormente. Claro, y es muy importante, pues, conmemorar todas estas fechas porque todas tienen un significado que va más allá, ¿no? No solamente un día, sino realmente nos propone algo específico. Y ya que usted mencionaba, pues, que fue debido a una cierta cantidad que alcanzamos hace muchos años atrás. Muchos años, sí. Cuéntenos, ¿cuánto es que ha aumentado nuestra población a la fecha? Pues creo que usted y la audiencia se van a asustar. Porque para el día de hoy más o menos somos 7,432 millones de habitantes. Eso quiere decir que hemos aumentado en 2,000,432,000 habitantes. Eso es algo bien, bien importante que la gente que nos escuche lo tome en cuenta. Y especialmente me gustaría darle lectura a lo que dijo la doctora Nafis Zadik, que en el año 1999 ya fue directora del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Escuchen bien, dijo, hoy nacerán en todo el mundo 350,000 niños. El 95% de ellos en países en desarrollo, como el nuestro. Un tercio de los niños nacerán en familias pobres. En sus primeros años tendrán que luchar para conseguir un mínimo de dignidad humana. Abastecimiento de agua, alimentos, ropa, vivienda, saneamiento, educación básica y atención en salud. Y esto lo dijo en 1999. Imagínese la situación que podríamos estar teniendo ahora, hoy día. Claro, y definitivamente pues es lamentable para nosotros, por ejemplo, en el caso de Conred, nos dedicamos a diferentes situaciones. Una de ellas es la prevención, que es lo más importante, ¿no? Y vemos como cada vez pues hay muchas más personas y que debido a las condiciones en las que viven, les toca migrar a áreas que realmente no son seguras para ellos. Y tenemos tantos asentamientos, áreas que están en regiones urbanas, pero que realmente están en situación de mucho riesgo. Y esto es debido a la sobrepoblación que tenemos, y no solamente aquí en nuestro país. Que aparte de... Todo el mundo. Exacto, y aparte de pues no tenemos un censo desde hace muchos años. Y me imagino que hay muchos países que están en la misma situación. Así es, eso es lo más importante. Doctor, ahora en cuanto al tema que les compete a ustedes, la salud, ¿cómo influye para la población el crecimiento alto o desmedido de personas que hay en cuanto a los aspectos de salud? Bueno, mire, lo más serio de esto es que se cuenta con menos recursos para la atención de la salud de todos los miembros de la familia, pero en especial para aquellos que más lo necesitan, como son los niños y las madres. Entonces, eso es un problema que estamos viendo muy serio en salud. Pero esto tiene como efecto una tasa muy alta de mortalidad materna, la cual lo que hace es que al morirse la madre deja niños, ¿qué? Sin la atención de vida. Es decir, una madre que ha tenido 3, 4 hijos y que fallece por las consecuencias de un embarazo, pues lo más seguro es que deja muchos niños sin su atención de vida. Por lo tanto, esto hace que aumente la tasa de mortalidad infantil y eso también se ve como un problema para la salud. Y también hay tasas de mortalidad neonatal, es decir, en el momento en que la mujer está embarazada y nace, puede tener un alto riesgo de morir ese recién nacido que está a punto de venir al mundo. Pero algo que no debemos de olvidar es la alta tasa de desnutrición infantil debido a los escasos recursos económicos disponibles en las familias porque son muchos miembros. Entonces, le cuesta mucho ya a la familia poder conseguir todos los recursos que se necesitan para una nutrición adecuada de todos los hijos de la familia. Y es algo muy importante que debemos nosotros tomar en cuenta, sobre todo al hacer la planificación familiar, ¿verdad? Que es precisamente el tema del que estamos hablando. Y ya vamos a conocer más adelante cómo podemos hacer esta planificación. Es algo muy importante en todos los aspectos de nuestra vida. La planificación es vital para evitar, pues, improvisar, ¿no? Y luego toparnos con situaciones que no podemos manejar. Pero antes de eso, vamos a ir a un corte musical, amigos y amigas. Recuerden, 31-78-6952, 31-78-6952, para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y hacernos llegar sus dudas o comentarios acerca de este interesante tema, planificación familiar, en el marco del Día Mundial de la Población. Así que nos vamos al corte y ya volvemos. Con Red Radio. Con Red Radio. En el marco del Día Mundial de la Población. En el marco del Día Mundial de la Población. En el marco del Día Mundial de la Población. En el marco del Día Mundial de la Población. En el marco del Día Mundial de la Población. En el marco del Día Mundial de la Población. En el marco del Día Mundial de la Población. En el marco del Día Mundial. En el marco del Día Mundial de la Población. En el marco del Día Mundial de la Población. En el marco del Día Mundial de la Población. En el marco del Día Mundial de la Población. En el marco del Día Mundial de la Población. En el marco del Día Mundial de la Población. En el marco del Día Mundial de la Población. Bien amigos y amigas. Estamos de regreso en su programa. Jueves de Consulta. Este espacio que compartimos. Con el Ministerio de Salud Pública. Y Asistencia Social. Hoy estamos abordando. Un tema muy interesante. Es la planificación familiar. En el marco del Día Mundial de la Población. que se conmemora el 11 de julio y antes de entrar nuevamente con el doctor Contreras quiero contarles algunos un poquito de información de lo que nos dice Naciones Unidas sobre el Día Mundial de la Población y es que el mundo está viviendo un número récord de personas y que muchos están siendo desplazados por crisis unos 60 millones según las últimas cifras de Naciones Unidas en nuestro caso UNFPA el Fondo Mundial de Población de Naciones Unidas trabaja en situaciones de emergencia en todo el mundo para responder a los derechos las necesidades de las mujeres y las niñas para ayudarles a mantener su dignidad asegurar su seguridad y la restauración de su acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva como bien nos decía el doctor pues hemos alcanzado un número alarmante de personas en el mundo y definitivamente pues esto hace que sea más difícil el acceso a cosas tan básicas como la salud, la educación, los empleos cada vez es un poquito más complicado debido a la sobrepoblación que tenemos en el mundo. Así que por esa razón estamos hoy conversando sobre el Día Mundial de la Población estamos hablando sobre la planificación familiar que es algo vital que definitivamente pues nos va a ayudar a regular esta situación. Así que vamos ahora doctor con la siguiente pregunta las familias pues como sabemos aquí en Guatemala decimos es muy común ver familias de muchos miembros ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar en nuestro país entonces? Por ejemplo con las familias que tienen muchos miembros bueno ya estamos aquí ¿qué podemos hacer entonces para ayudar a nuestro país? Bueno en el programa anterior que tuve la oportunidad de participar acá hice el comentario que la mayor parte de la población desconoce los beneficios de la planificación familiar y tienen creencias basadas en mitos los cuales son los responsables que las mujeres o los hombres tengan mayor número de hijos que los que en realidad quieren o que pueden tener y mantener en condiciones adecuadas que aseguren una vida sana. Entonces ¿cómo podemos ayudar a la población? Pues la podemos ayudar ya mediante el uso correcto y continuado de la planificación familiar es decir que la mujer o el varón tome la decisión de utilizar un método de planificación familiar pero que lo haga a largo plazo no por 15 días 20 días utilizar condón o dos o tres meses nada más de las píldoras anticonceptivas sino que especialmente utilizarlas pero en forma correcta y como nosotros llamamos continuada. Eso es algo muy importante y doctor ¿por qué cree usted que es como esa renuencia que tiene la gente a utilizar los métodos anticonceptivos? Fíjese que lo que mencionaba es parte de los mitos. Mucha gente dice que los métodos de planificación familiar producen cáncer, que los métodos de planificación familiar quitan el deseo sexual, que los métodos de planificación familiar provocan abortos, una serie de mentiras que dice la gente y la otra gente que se lo cree y ese es el problema serio ¿verdad? Y muchos usuarios de los métodos de planificación familiar reciben esa mala información. Es muy frecuente que se diga que una usuaria de métodos de planificación familiar tenga cáncer cervical. Ahora, ¿por qué tiene cáncer cervical? Porque se hizo el diagnóstico, porque como va a consulta se le hace el papanicolado como parte del servicio que entrega y se le hace el diagnóstico. Pero eso lo causó un virus. El cáncer del cuello uterino está demostrado que es a través de la transmisión de un virus, del virus del papiloma. Bueno, entonces ahí es donde la gente empieza a decir ese tipo de mentiras, ya, sobre los métodos anticonceptivos. Claro, y es muy complicado, creo yo, para ustedes como médicos poder cambiar, porque muchas veces, sobre todo en nuestro país, que es multicultural, pues tenemos diferentes creencias y debemos respetarlas, por supuesto. Claro, claro que sí. Pero creo yo que es algo también de que todas las personas debemos tener un criterio propio y ver las diferentes posturas que hay y los médicos estudian cuánto tiempo para poder conocer estos métodos, para poder conocer cómo funcionan con nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, hay muchas situaciones que se dan, y yo como mujer, pues lo he experimentado, a veces uno, en sus pláticas con sus amigas. Por ejemplo, algún medicamento le causó un efecto de tal forma, pero a otra persona le cayó muy bien. Exacto. Y a otra persona no le funcionó. Todos los organismos somos diferentes. Así es, se dan más de diferente manera. Exactamente. Pero, por ejemplo, y disculpe que le interrumpa, por ejemplo, a nivel de la clientela privada, existe la posibilidad de utilizar los métodos de planificación familiar, por ejemplo, para tratar el acné femenino. Así es. Entonces, se trata con un anticonceptivo. Así es. Entonces, eso es una gran ventaja. Ahora, a nivel del ministerio, tenemos otros beneficios que mencioné. Por ejemplo, poder tratar los quistes del ovario se va a hacer, en lugar de operar, con métodos anticonceptivos que tenemos disponibles en el ministerio. Entonces, todas esas son las cosas que la gente que nos escucha debe de tratar de, como le dijera yo, socializar, dar a conocer las ventajas y los beneficios, y no hablar de las mentiras que dice la gente. Claro, y eso es algo muy importante. Nosotros acá también es una de las recomendaciones que siempre damos, evitar la propagación de rumores. Así es. Y precisamente, si nosotros no somos médicos, pues no podemos ni recetarle a alguien que tome cierto medicamento, ni tampoco decirle que no lo tome porque le va a hacer daño. Lo que sí podemos hacer es recomendarle que vaya con el médico. Exacto. Para que le diagnostiquen. Y ahí están los servicios del ministerio, donde se ofrecen los métodos de anticonceptivos para la usuaria, de acuerdo a los criterios médicos que hoy llamamos criterios médicos de elegibilidad, donde se otorga el método que no le vaya a hacer ningún daño a la usuaria. Doctor, ¿y dónde pueden las guatemaltecas y guatemaltecos acercarse para acceder a estos servicios? Mire, la planificación familiar está disponible en los puestos, los centros de salud, en los hospitales, ya en las maternidades cantonales. O sea, el ministerio ha logrado tener esta disponibilidad de los métodos en todos los centros de servicio. Y esa es una gran ventaja. Y es gratis. Eso es algo muy importante. Y también, pues, yo creo que algo, doctor, que creo que no se da mucho, es, por ejemplo, la participación de ambos, tanto el esposo como la esposa, en acercarse a los servicios de salud para decidir juntos el método anticonceptivo que van a usar. ¿Usted cree que esto es importante? Mire, es importante que participe el varón, pero tenemos una gran ventaja. La mujer puede decidir sin consultarle a la pareja qué método utilizar. Es más, pues, este sería parte de otro programa, pero, por ejemplo, si una mujer decide operarse, no tiene que consultarle al marido, no le tiene que pedir permiso, sino que ella solo firma lo que en el ministerio se llama el consentimiento informado y se le brinda este servicio. Por ejemplo, alguien que, este es su tercera cesárea que le van a hacer, pide, ¿ya?, en el hospital que le hagan su pomeroy, como se llama, ¿ya?, y se lo tienen que hacer en el hospital. Es una gran ventaja. Claro, es una gran ventaja, pero yo creo que también es parte como del compromiso adquirido, ¿no?, como pareja, la participación de ambos en todas las decisiones. Así es, debería de ser así, pero yo lo que le decía es que la mujer tiene esa gran ventaja, no tiene que pedirle al marido si no participa. Ahora, lo ideal es que se use el método que esté de acuerdo entre la pareja. Exactamente. Y ya que estamos hablando, pues, de cómo hemos avanzado las mujeres a través del tiempo y que ahora, pues, afortunadamente ya hemos retomado el control sobre nuestras decisiones y nuestro cuerpo, cuéntanos, doctor, ¿qué métodos son los que, según su experiencia, tienen los mejores beneficios para las mujeres? Qué pregunta tan interesante la que me hace, porque los que tienen los mejores beneficios son aquellos que se consideran los que nosotros llamamos de larga duración y que son reversibles, es decir, tienen una larga duración de uso y al dejar de utilizarlos puede haber nuevamente un embarazo si es que se desea. Y estos son los que nosotros llamamos los implantes subdérmicos, ¿ya?, que se ponen debajo de la piel y los dispositivos intrauterinos que utilizamos en el ministerio y, pues, en el ministerio lo que se utiliza, el intrauterino, es la T de cobre. ¿Qué ventajas tienen esos? Que se aplican en una consulta a la usuaria cuando llega al servicio de planificación familiar y las visitas posteriores una vez al año, nada más para darle, pues, seguimiento a este tipo de métodos. Y eso es algo que a nosotros, pues, nos da el beneficio de que la usuaria no tenga que estar asistiendo frecuentemente, ¿ya?, a recibir su método. Imagínense las ventajas que tiene. Y, doctor, por ejemplo, para una mujer que no ha tenido hijos pero quiere esperar, por ejemplo, se acaba de casar pero quieren esperar un tiempo prudencial, ¿qué método le funciona mejor? Por ejemplo, en el caso de la T de cobre, que es como, digamos, un poquito invasivo el método, ¿puede funcionar igual para una mujer que no ha tenido hijos antes? Bueno, mire, la verdad es que sí lo puedo utilizar. Lo más importante de los casos como el que usted me plantea es preguntar cuánto tiempo desea esperar para el primer embarazo. Porque si la recién casada me dice que seis meses, pues, lo mejor sería un método oral. Ahora, también depende de qué tan regular sea su ciclo menstrual. Si es irregular, se lo voy a regular con anticonceptivos orales, ¿ya? Si es regular, pues, le puedo dar con una inyección mensual. O sea, va a depender mucho de cuál sea el tiempo que se desee espaciar. Y la otra que es más importante es preguntar si el compañero sexual va a participar activamente en esto, ¿ya? Pero sí, se puede utilizar el método. Ahora, en el ministerio, quiero aclararlo, no tenemos disponible todavía lo que se llama el método de dispositivo intrauterino para la no embarazada por primera vez. O sea, ese no es recomendable para la que no ha tenido un primer embarazo la T de cobre, por el tamaño que tiene. Exacto. Pues, hacia eso iba mi pregunta, ¿no? Por si querían esperar, pues, un largo plazo, pues, ya saben ustedes, es muy importante que visiten los servicios de salud para conocer cuál es el método que más, pues, se acomoda a sus necesidades, al funcionamiento propio de su organismo. Y, pues, definitivamente, los médicos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social le van a asesorar adecuadamente. Vamos a ir a otro bloque musical y al regresar vamos a seguir conversando acerca de estos métodos de larga duración y por qué es que se les llama de esa forma. Así que no se queden con la duda y sigan en sintonía de Conred Radio. Conred Radio Hello, darkness, my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains Within the sound Of silence In restless dreams I walked alone Now the streets are called stone Near the hill of a street land I turned my collar to the cold and pale When my eyes were stared By the flash of a neon light To split the night And touch the sound Of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never shared No one did Disturb the sound Of silence Fools that I do not know Silence like a cancer grow Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words Like silent raindrops fell Echoing the wind Of silence And the people bowed and prayed To the young God they made And the sign flashed out its warning In the words that it was warning And the sign said The words of the prophets Are written on the subway walls The tenement holds The spring The sound Of silence Of The 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 атели ¡Gracias! ¡Gracias! Y como el doctor bien nos compartía pues ya tenemos un elevado número de habitantes en el planeta y pues esto definitivamente es en parte responsabilidad de nosotros, todos y cada uno de nosotros que decidimos pues cuántos hijos vamos a tener o que muchas veces ni siquiera lo decidimos y pues que tenemos muchos hijos y esto pues a la larga afecta a todas las demás personas. Así que estábamos hablando un poquito de los métodos anticonceptivos, cuáles son los que mejor funcionan para las mujeres y el doctor nos hablaba de los métodos que se consideran de larga duración irreversibles. Ahora queremos que nos explique un poquito más acerca de esto doctor, por qué es que estos métodos se llaman de larga duración. Muy bien, lo más importante que quiero que nuestros radioescuchas comprendan la mañana de hoy es que se les llama métodos de larga duración debido a que el implante que dijimos que se coloca ya debajo de la piel tiene una duración de 3 años. O sea, se coloca hoy que es el que es 7 de julio y entre 3 años deja de funcionar y eso lo más importante es que tiene una alta tasa de efectividad, es decir, que evita todos los embarazos que se puedan dar mientras esté debidamente colocado como se lo van a poner en el ministerio. Entonces, ese es un método, imagínense, de larga duración, pero veamos la otra. Lo más importante ya es que la té de cobre puede durarle ya hasta 10 años. Se coloca la té de cobre a una mujer que ya tuvo un hijo, se le puede colocar inmediatamente en lo que nosotros llamamos en el posparto, es decir, a ella la atienden en una maternidad cantonal o en un hospital. Y pide y dice, señorita enfermera o doctor, quiero que por favor me pongan la té de cobre y se la pueden poner inmediatamente en el posparto. Y esa té de cobre tiene una larga duración de 10 años y tiene una alta tasa de efectividad, es decir, que lo que va a hacer es evitar los embarazos. Y quiero dejar bien, bien claro que la té de cobre no es un método anticonceptivo abortivo, que por favor la gente que nos esté escuchando ya no lo confunda, no le crea al mentiroso que dice que es abortivo. Entonces, ahí tenemos dos métodos ahorita de larga duración que pueden ser muy efectivos, hablando del día de la población, para que nosotros podamos bajar el número de embarazos no deseados que se dan en las mujeres, ya, especialmente como hablamos, en aquellas que tienen pues menor posibilidad de tener los recursos adecuados para mantener una alimentación, una nutrición de los niños que van a tener. Doctor, usted mencionaba ahora algo que yo creo que muchas mujeres hemos escuchado de la té de cobre, que dicen que es abortiva. Me gustaría que nos explicara un poquito el funcionamiento que tiene este dispositivo para que vayamos dejando esos tabús por un lado, porque realmente es algo que hemos escuchado, como le digo, muchísimas veces y que creo que es algo que hay que quitarnos de la mente. Claro, mire, lo más importante que tiene la té de cobre es que libera lo que son los iones de cobre, ya, que son, que es una parte, hablemos de tipo atómica o lo que está liberando que no hace daño a la mujer, pero que esos iones de cobre van a alterar la movilidad del espermatozoide, es decir, el espermatozoide que se deposita en el momento de la relación sexual es afectado por esos iones de cobre y ya no tiene la movilidad, ya no llega a encontrar al óvulo, que recuérdese que el óvulo para resultar fecundado es cuando está en lo que se llama la estructura anatómica, la trompa de falopio. Entonces, llega hasta ahí el esperma, fecunda el óvulo y se regresa y eso es lo que no puede hacer los millones, millones de espermatozoides que se depositan. El otro mecanismo que tiene es alterar lo que se llama el moco cervical. Entonces, hace que el moco no sea un moco adecuado para que pueda, no sé qué palabra decirle, pero tal vez navegar, caminar, ya, para que la gente le comprenda los espermatozoides para que puedan llegar también a fecundar al óvulo. ¿Qué sí tenemos que decir claramente? Que la T de cobre lo que puede en algunos casos es aumentar o la cantidad de la hemorragia de la menstruación o a veces los días de la menstruación en los primeros días, los primeros meses en que se colocó. Pero es un excelente método, ya, y que para la mujer tiene una ventaja. Va a control después de que se colocó y después va una vez al año para que le hagan el control de cómo está el dispositivo. Gracias, doctora. A mí me parece un excelente método para las mujeres, pues, que ya tienen uno o dos niños y que quieren, pues, espaciar, ¿no?, el tiempo también, el niño y niño. Pero quiero aclarar que no es que tenga que tener los 10 años. Si ella decide que se lo quita a los 4, se le puede quitar. Ahora, ¿qué sí es importante? Que para aquellas mujeres que viven en comunidades lejos de los centros de servicio, pues, solo una vez al año se van a desplazar. No como aquellas que deciden utilizar el inyectable y que tienen que ir mes a mes desde su comunidad hasta el puesto o centro de salud. Tienen que hacer el gasto de la camioneta, el gasto de, pues, no sé cómo van a llegar, pero esa es otra de las ventajas que tienen estos métodos que estamos hablando de larga duración. Gracias, doctora. Y cuéntame un poquito también acerca de la promoción que se hace de la planificación familiar a nivel nacional. Y esto definitivamente es con el objetivo de mejorar las condiciones, como ya dijimos, sociales, de salud, de alimentación, de las personas quienes deciden utilizarlo. Y sobre todo, me gustaría que me contara un poquito más sobre como la entrevista o la consulta que hacen a las mujeres para recomendarle el adecuado método anticonceptivo. Perfecto. Lo primero, si hacemos promoción, la hacemos en este momento solo en los centros de servicio. Es decir, donde el personal está a cargo, debería de dar las pláticas a las usuarias que nosotros llamamos potenciales. Es decir, en este momento, en el centro puesto de salud de X zona, debería estar una enfermera hablando de los métodos de planificación familiar y diciendo que ahí los tiene disponibles. Tenemos en algunos centros disponibles lo que hoy se llaman banners, donde están todos los métodos de planificación familiar disponibles. También están dentro de los servicios del posparto en los hospitales. Y también hacemos oferta de los métodos en el servicio posparto y posaborto. Ahora, lo más importante que también hacemos es, hemos desarrollado lo que llamamos trifoliares, donde está una información breve de cada uno de los métodos que tenemos disponibles en el ministerio. Y eso se le entrega a las potenciales usuarias. Ahora, ¿qué hacemos cuando una persona decide utilizar un método? Pasa adelante y hacemos lo que nosotros llamamos hoy, se llama consejería balanceada. Esta inicia mediante la plática con la usuaria, preguntándole cuáles son sus deseos de planificación familiar, cuánto tiempo quiere y en qué método ha pensado. Dependiendo de la que la usuaria vaya diciéndole al personal que está capacitado, se va tomando la decisión de X o de Y método. En el momento en que ella solicita un método y ese es el que quiere, lo que tiene que hacer el proveedor de servicios de salud es agarrar lo que llamamos el criterio, los criterios médicos de vigilia, que es un disco en el cual se busca si pudiera la señora ya tener alguna afección, alguna enfermedad y ver si esta es compatible con el uso de los métodos. Por ejemplo, si alguien padece de migraña, no se le debería de dar un método anticonceptivo oral combinado, por ejemplo. Pero sí sería recomendable decirle, mire, utilice un anté de cobre. O sea, eso es lo que nosotros llamamos la consejería que tiene la ventaja de poderle entregar al usuario o a la usuaria el método que mejor se acomode a sus condiciones, que mejor se acomode a lo que ella requiere y ante todo la posibilidad de recogerlo en el tiempo oportuno. Porque acuérdense que nosotros tenemos en el ministerio una programación logística de cada uno de los métodos. La inyección trimestral, pues seguramente cada tres meses, la vivenza cada mes. Pero los métodos anticonceptivos se entregan ya, los orales, el primer mes se entrega solo uno y después tres cada consulta que llega. O sea, eso es parte de los condones. También se entregan 20 condones cada vez que llega. O sea, todos tienen una logística diferente. Y por eso es que la consejería balanceada es lo que asegura que la usuaria se lleve el método que mejor se acomode a sus necesidades y deseos de la usuaria. Muchísimas gracias, doctor, por compartir esto. Así que ya escucharon, amigas y amigos, si ustedes están pensando en planificar su familia, pues los invitamos a que se acerquen a los servicios de salud. Y precisamente, pues ahora queremos, doctor, que usted nos vuelva a recordar dónde pueden acceder todos nuestros amigos oyentes a los métodos anticonceptivos y cuáles son los que el ministerio tiene disponibles. Bueno, los que tenemos disponibles en este momento es el condón masculino, el anticonceptivo oral combinado. Tenemos los tres tipos de inyectables, que es el mensual, bimensual, o sea, cada dos meses, y el trimestral. Y lo más importante es que debe aplicarse en la misma fecha, ya sea cada dos o tres meses o un mes. También tenemos disponible la T de cobre y los implantes subdérmicos. Y también tenemos disponible, pero eso sí no es en todos los puestos y centros de salud, los métodos quirúrgicos. Es decir, en algunos centros como las maternidades de los hospitales o las consultas externas, se lleva a cabo la vasectomía para el varón y el pomeroy para la mujer, ya sea transcesaria o de intervalo que nosotros llamamos en los centros del ministerio. Y lo más importante es que la vasectomía, para los varones que me están escuchando el día de hoy, se puede hacer en cualquier momento que ellos decidan y no se les va a afectar su deseo sexual. Son mentiras que se vuelven ahí con deseos de otro tipo, sino que lo único que se hace es cortar el tubito que lleva los espermas desde los testículos a las vesículas donde se deposita. Y esos son los métodos que tenemos disponibles en este momento en el ministerio. Gracias, doctor. Y precisamente eso le iba a preguntar yo porque en nuestro país son muy pocos los hombres que se deciden a ser ellos quienes se sometan a utilizar un método de estos. Y la vasectomía, pues, es una forma muchísimo más fácil, más sencilla, no es tan invasiva como va a ser una esterilización de mujer. Y, pues, es muchísimo más rápido el proceso de recuperación. Ya nos contó usted un poquito de cómo es el proceso. Cuéntenos un poquito más de los cuidados y lo que debe hacerse para tener este método. ¿La vasectomía? De la vasectomía. Mire, la vasectomía lo más importante es que el varón esté bien, bien consciente de que ya no quiere tener más hijos. ¿Por qué? Porque una vez se opera, no se puede revertir, ya no es reversible. Entonces, este es un método que se debe realizar en el momento que el varón dice, bueno, ya no quiero más hijos. Uno. Dos. Normalmente se recomienda realizarlo en el momento en que el varón pueda tener un descanso más o menos de dos o tres días máximo. Es decir, el día de operación y dos días más. Y por lo regular, el día viernes sería un excelente día. Quiere decir, bueno, yo me quiero operar hoy, ya lo operan, se va a su casa, hace un reposo relativo. No tiene necesariamente que estar acostado necesariamente, sino que reposo relativo. Y algo muy importante, que quiero que todos lo sepan, no es un método que sea, como usted dijo, muy invasivo, lo que permite ir a trabajar el lunes a la empresa. Pero lo que sí es importante es que sepan que no se vuelve efectivo en el momento de la operación, porque quedan algunos espermas en los depósitos donde están. Y es recomendable que se tengan y se recomienda más o menos unas 20 relaciones sexuales, ya, para que así se terminen los espermas que estaban guardados y que se haga idealmente un examen, ya, un espermograma para estar seguros de que ya no hay ningún esperma ahí. Ahora, no se quita la vida sexual, porque el varón puede estar vasectomizado y cuando él tenga el deseo sexual, se coloca un condón y no hay problema. O si la esposa o la compañera está utilizando un método, lo debe de utilizar hasta que hagamos el diagnóstico correcto de que el varón ya no tiene ningún esperma. Y eso es algo muy importante. Y para aquellos que me están escuchando, no afecta el deseo ni la capacidad sexual. Es parte de los mitos, ¿verdad? Es parte de los mitos, ¿verdad? Pues muchas gracias, doctor. Esperamos que, pues, las personas que ya hayan tenido la cantidad de hijos que deseen, pues opten también por esta, que es una muy buena opción, más sencilla, más rápida y, pues, sin mayores daños. Así que, doctor, pues, ya vamos llegando al bloque final. Así que me gustaría que nos diera algunas recomendaciones para la población guatemalteca en este día que vamos a celebrar el próximo lunes, el Día Mundial de la Población. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted, como médico, como profesional de la salud, daría para que, pues, evitemos quizás seguir con la sobrepoblación que tenemos en nuestro país y a nivel mundial? Pues, mire, la recomendación que considero que es más importante dar en este momento es que la población participe activamente en la disminución del crecimiento poblacional. Esto mediante el uso de métodos anticonceptivos para el espaciamiento de embarazos o usar métodos definitivos que son los quirúrgicos para que el crecimiento poblacional que se da en el mundo y en especial en Guatemala disminuya y que haya beneficio para nosotros, ya, y los que están activamente participando, ya, que somos los habitantes de Guatemala y de este mundo. Pero, ante todo, que el disminuir la población o el crecimiento poblacional permite que se puedan ofertar más y mejores servicios de salud para la población más necesitada. ¿Tiene alguna otra recomendación importante que compartir, por ejemplo, con las mujeres que han usado algún método anticonceptivo? Yo creo que hay una muy buena promoción, que es la de boca a boca, ¿verdad? Es muy buena y creo yo que habrían algunas recomendaciones también muy importantes para las mujeres que hacen uso de métodos anticonceptivos. Claro. Yo quisiera iniciar las recomendaciones diciéndole que, primero, es que se siga haciendo la conciencia de la importancia que tiene el Día Mundial de la Población y que ustedes, como Conred, pues están participando activamente. Otra recomendación es que la población haga uso en forma correcta y continuada de los métodos anticonceptivos para el espaciamiento de los embarazos. Que otra recomendación quiero hacer hoy, que la población haga uso de los métodos anticonceptivos quirúrgicos para evitar ya en forma definitiva los embarazos. Es decir, tener la conciencia que operarse es en forma definitiva. También que los y las usuarias satisfechas, y que era lo que mencionábamos hace un momento, que están satisfechas con el método, hagan promoción del método que utilizan. Que le digan a la vecina, mira, me está yendo re bien con mi inyección, estoy contenta con la té de cobre y no tengo ningún problema, y a mí es el papá Nicolau y no tengo cáncer, que es lo más importante. Y también otra cosa es que la población reconozca los beneficios que tiene la planificación familiar para la población materna infantil. La mejor forma de que no se muera una madre es que no vuelva a embarazarse, porque la mortalidad materna se da. Que quede claro que la mejor manera de evitar entonces la mortalidad materna y neonatal es evitar que los embarazos, que sería la causa. Que la mejor manera de evitar los abortos provocados es el uso de métodos anticonceptivos. En Guatemala se dan miles de abortos, miles de miles de abortos provocados y que tienen consecuencias y una de ellas es mortalidad materna. Otra recomendación sería que el uso de métodos de larga duración son los que tienen mayor efecto en el crecimiento poblacional y en la salud de las madres y de los hijos. Que las mujeres que desean utilizar métodos para el despaciamiento de los embarazos lo pueden hacer y esto aclaro otra vez sin el consentimiento de la pareja. Y que si se tiene una relación sexual y esto por favor, yo creo que deberíamos de hacer hasta otro programa de radio, es que si se tiene una relación sexual sin protección, se busque el apoyo lo más pronto posible para evitar los embarazos no deseados en los centros de servicio del ministerio. Tenemos como ministerio lo que se llama la anticoncepción de emergencia. Así es. Y esto lo puede ir a demandar cualquier persona que tenga una relación sexual que no haya tenido protección. Que por las condiciones diga sí hoy en la noche y que no haya utilizado métodos. Pues el día de mañana, viernes, puede ir a un puesto centro de salud a demandar que le den las píldoras ya que se llaman de emergencia y que tampoco tienen costo alguno. Y eso es algo muy importante. También quisiera recomendar que esto pues tenemos un máximo de 72 horas para que sean efectivas. Y en el programa, cuando usted me vuelva a invitar, le voy a hablar ya en lo importante que es la utilización de las píldoras de emergencia ya para evitar los embarazos no deseados. Muy importante, doctor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información. Y de hecho, pues como bien nos lo mencionaba el doctor, pues nos va a acompañar el próximo mes porque en el mes de agosto se conmemora el mes de la salud reproductiva. Así es. Así que vamos a conversar nuevamente sobre este importante tema que yo creo que nuestra sociedad aún está con muchos tabús, con muchas costumbres un poco antiguas y que debemos ir modernizando la forma en la que cuidamos nuestra salud y sobre todo planificamos nuestra familia, que es muy importante. Recordemos que la familia es la base de la sociedad. Así es. Y por lo tanto, debemos preocuparnos muchísimo porque sea una familia integrada, una familia segura, una familia saludable y sobre todo una familia feliz. Así que, doctor Contreras, muchísimas gracias por habernos acompañado este día compartiendo con nosotros un tema tan importante como lo es la planificación familiar. Como ya lo decíamos, pues todo enfocado en el marco del Día Mundial de la Población que se conmemora el próximo lunes 11 de julio. Muchísimas gracias por su invitación y puede estar seguro que cuantas veces me invite estaré presente para compartir con nuestros radioescuchas esa importancia que tiene la planificación familiar o cada uno de los métodos que tenemos disponibles y en especial en estos momentos que estamos en el Día Mundial de la Población y que tenemos afecciones tan serias como el Zika. Ya que cuando tengamos el programa de radio, pues la gente se va a asustar de lo que puede tener como consecuencias una infección de Zika. Pues muchísimas gracias, doctor Contreras, por compartir esta información y también dentro de las principales enfermedades que se dan durante esta época de lluvias, son las transmitidas por vectores y una de ellas es el Zika. Así que también vamos a tener este importante tema para todas y todos durante el mes de agosto. Así que mientras tanto, doctor Contreras, le agradecemos muchísimo por haber participado y por supuesto que va a estar nuevamente acompañándonos. Muy amable, hasta la próxima. Bien, amigos y amigas, nos despedimos entonces de este su programa jueves de consulta recordándoles que el número 1566 se encuentra habilitado las 24 horas del día para el reporte de incidentes y ustedes deben estar muy atentos de nuestras publicaciones en redes sociales y por supuesto de la programación de Conred Radio. Mi nombre es Grisel Caravantes, un gusto haberles acompañado. En Controles, como siempre, nos apoyó Edson Álvarez. Nos despedimos entonces. Sigan en sintonía de Conred Radio, comunicando para el mundo por una Guatemala sin desastres.